La Feria del Libro de Buenos Aires abrió sus puertas hasta el 9 de mayo. Todos los días podés visitarla, asistir a eventos culturales, encontrarte con tu autor favorito y recorrer sus pasillos con miles de libros. Este año en la Feria están con Maldón, además de Editorial Común. ¿Cómo fue esa sinergia? Es unos amigos de la casa de hace muchos años que un día se lanzaron a hacer juegos de mesa. Acá hay un juego de mesa, Maldón. Y acá lo llamaron Alberto Montt. Entonces le dio por llamar dibujantes. Y hoy dibujé la tapa de uno que se llama El Erudito y después ahora hicimos uno de Macanudo. Y tienen un juego que dibujó Max Aguirre, uno que dibujó Tute, uno que dibujó Decur. Así que es gente linda. ¿Qué estás editando, Pongo? Y en el rol de editor sacamos ahora un libro de Pyongyang, que es de Guy De Lille, que habíamos sacado Jerusalén el año pasado y anduvo bien. Es casi como crónica gráfica, porque no es novela gráfica, es un cronista. Sí, sí, él vivió en Pyongyang un año, que es un delirio, es casi de David Lynch, y bajó toda historieta su experiencia en Corea del Norte. Así que ese es un libro. Es como el último. Me garpa mucho. Y después también publicamos una novela gráfica de Alberto Montt, que es más conocido por su costado humorístico. Y ahora, bueno, se animó a la novela gráfica y se la vamos a vender, porque es un amigo de la casa y no nos queda otra. ¿Y qué viene cambiando dentro del género de novela gráfica? A mí lo que una vez me dijo alguien en Estados Unidos que me llamó la atención, yo empecé a publicar ahí en una editorial de una señora que se llama Françoise Mouly, que es la mujer de Spiegelman. Y ella me dijo que había armado una editorial apuntando al público infantil porque ya no había ni historietas para chicos. Y me pareció tan raro, tan contraintuitivo, porque generalmente estamos todos tratando de convencer. Era el género de la niña, claro. Y efectivamente, lo que no hay es que esto de la novela adulta desarrolló una manera de editar y de escribir y de dibujar novelas gráficas, que la gente se olvidó de los chicos, entonces dejaron de publicar ese tipo de material. Entonces estamos buscando por ahí novelas gráficas para un público joven. Vamos a publicar una que se llama Amuleto, que es una saga de como nueve libros, que a su hora venden muy bien, vamos a ver. Y vamos a ver, vamos por ahí. La Feria del Libro de Buenos Aires es un evento cultural ideal para toda la familia. Tenés tiempo hasta el 9 de mayo para acercarte a la rural. No te la pierdas.